Los funcionarios de la Alcaldía de Arauca fueron los que prestaron los primeros auxilios en la plazoleta a la mujer que fue golpeada en la cabeza, quien tuvo que ser trasladada en taxi al Hospital San Vicente de Arauca. Funcionarios de la Alcaldía del municipio de Arauca, al ver que un joven golpeó a una mujer con un casco en la cabeza en la plazoleta de la Alcaldía, de inmediato le prestaron los primeros auxilios. Bueno, primero que todo, pues a nosotros como funcionarios de la Alcaldía tenemos un equipo que estamos capacitados para atender estas reacciones. El caso de nosotros, pues la ayuda fue traer la camilla, nosotros en cada sesión tenemos unas camillas, las traemos y pues básicamente desplazar a la señora hasta el hospital, que es lo que necesita. La comunidad que se encontraba en el lugar, de inmediato llamaron a una ambulancia, pero nunca llegó. Sí, creo que ya habían llamado a ambulancia, pues se le hizo la atención lo que se debe hacer en primera medida y enviarla al hospital para que le hagan todas las atenciones. En este momento me voy a dirigir a la comisaría de familia, porque lo que me informan es que parece ser que venía de un caso de violencia intrafamilia, no sabemos. Pues me voy a ir hasta la comisaría a informar lo que acaba de pasar, porque es una violencia en contra de una mujer y que pues tenemos que dar información. Ya hay testigos, estuvo la policía, la comunidad y bueno, pues sí nos parece muy difícil que sucedan estas situaciones en contra de una mujer en frente pues del establecimiento que es de respeto y fuera de todo lo que dicen que traía un niño en brazos, prácticamente el niño también recibió golpes y entonces pues también fue para el hospital. Según la funcionaria de la alcaldía de Arauca, la mujer que fue golpeada con el casco iba inconsciente cuando fue trasladada al hospital San Vicente de Arauca. No, la señora no iba consciente, yo le hice como el procedimiento para ver, pues ella respira y eso, pero cuando le hago el estudio de salud para ver si ella responde, pues no responde ni a su nombre ni eso. Entonces, pues esperemos a ver qué dicen las autoridades. Por el momento se desconoce si el joven que golpeó a la mujer con el casco es menor de edad. Pues en este momento no sé, vuelvo y le digo inmediatamente voy a ir a la comisaría de familia, porque lo que dice la comunidad es que ella venía de la comisaría de familia y la persona pues a la salida la agreda o ya ir a informar, pues para que el que tenga que hacer la investigación la haga. Lo que sí vuelvo y le digo nos preocupa pues que es una mujer que ha sido agredida. Ustedes saben el trabajo que hace la administración municipal. En este momento vamos ya casi a conmemorar un año más los feminicidios que han habido en Arauca. De inmediato la funcionaria de la alcaldía de Arauca se trasladó hasta la comisaría de familia para poner en conocimiento la situación que se presentó en la plazoleta de la alcaldía.